Gracias. 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 Hola, muy buenas tardes ya. Quería avisar que no tenemos espacio disponible, ya son las dos y media, entonces a las personas que no alcanzaron a tomar asiento les contamos que la actividad se va a transmitir por streaming también desde la página de la facultad para que podamos iniciarla desde ya. Muchas gracias. 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 es exactamente 20 años, no sé si hubo la que hora fue, pero salvo el problema de la hora, hace exactamente 20 años, 12 de enero del 1998 se presentó la primera querella en contra de Augusto Pinché por los fines de la vida de Claudio. La presentaron Claudio Marín y Eduardo Conferas, que nos acompañan bien, junto con otros abogados. Le tocó conocer de ella, como ustedes lo saben, al juez Juan Juan, que también nos acompaña bien, y entonces para reflexionar sobre la importancia de lo que esa querella implicó y el proceso que ha gatillado, cuyas consecuencias se siguen todavía desarrollando el día, para la facultad de derecho, es importante marcar este evento, estos 20 años, con un acto de conversación sobre esas cuestiones, en los cuales participaran tanto quienes tuvieron una participación directa en la presentación de la querella o en el tratamiento de la investigación en el juicio, como profesores de la facultad que han dedicado a estudiar cuestiones vinculadas a esta cuestión. Para eso entonces yo quiero dejar con ustedes al pléjido panel para hacer estas cuestiones que tenemos hoy día, incluyen a otras personas que ya han mencionado, al juez Juan Luis Manuel, al abogado Eduardo Contreras, y también a la profesora Nancy Yanni, de esta facultad. Dejo entonces con ustedes a la profesora Yanni, que comenzará con su presidencia. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos por estar aquí, y la verdad que es maravilloso estar en este panel y precisamente con estos ilustres protagonistas de la historia de nuestro país. En primer lugar quiero agradecer la oportunidad de estar en esta mesa con quienes han sido protagonistas de un hecho histórico y esperanzador para miles de personas que gracias a sus acciones precursoras, la del abogado Eduardo Contreras y del juez Juan Guzmán, hoy pueden concurrir a la justicia para denunciar la graves violación a los derechos humanos que sufrieron en nuestro país durante la dictadura cívico-militar que lideró Pinochet. Mi presentación se va a focalizar fundamentalmente en la situación de las víctimas mapuche de la dictadura. Quiero hacer el énfasis en la importancia que tiene para el pueblo mapuche y sus miembros que gracias a la primera querella contra el dictador, hito que conmemoramos hoy día, tengan la oportunidad que los crímenes cometidos en su contra no queden en la impunidad. Una investigación realizada por la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, CODEPU, nos indica que aproximadamente 600 personas pertenecientes al pueblo mapuche fueron vulneradas en sus derechos y que sus casos no fueron incorporados a las comisiones de verdad, es decir, a la Comisión RETIC y VALES respectivamente. El informe de la Comisión RETIC registra aproximadamente 50 víctimas mapuches. Sin embargo, respecto a la Comisión VALES no tenemos mayor información. El informe de CODEPU al que he hecho referencia no fue recogido en el informe de la Comisión VALES. Por tanto, existe un número relevante de casos que no han sido calificados por el Estado, instancia que no ha asumido responsabilidad en los hechos y que estarían en condiciones de ser investigados si las víctimas presentan querellas criminales gracias a la acción de estos dos ilustres hombres que me acompañan. La acción represiva del Estado a la época de la mano del dictador y sus agentes se dirigió selectivamente contra las comunidades mapuche y eso es lo que quiero sostener en esta ponencia. Quienes reivindicaron, como lo hacen hoy día, sus derechos históricos al territorio durante el proceso de reforma agraria. En el caso mapuche estas violaciones son particularmente graves, pues visibilizan que la violencia del Estado contra el pueblo mapuche y sus miembros es una constante histórica que tiene como base la usurpación del territorio mapuche y la validación de estos actos por el Estado. Además, da cuenta que estas violaciones no solo tienen una dimensión individual, sino que también una dimensión colectiva. Para ilustrarles sobre las particularidades del caso mapuche en los crímenes de lesa humanidad que fueron cometidos contra este pueblo y sus miembros durante la dictadura, quiero compartir con ustedes algunos testimonios sobre la represión que se vivió en Mayeco y Cautín durante este periodo. Hago presente que los testimonios fueron recogidos por quien habla personalmente durante una investigación realizada en el año 2002-2003 y que consta en una publicación que se titula La reforma agraria y las tierras mapuches. Tres puntos quiero hacer a partir de estos relatos. Primero, visibilizar la persecución política en el testimonio de don José Ernesto Millalén, encargado de ganadería del asentamiento Chile Fértil Galvarino. Cito textual. A mí me dieron muchísimo por ser dirigente, sufrí todas las torturas. A mí me quemaron, me sentaban en una estufa eléctrica, me quemaban con puchos de cigarros y así tantas cosas. Preguntaban quién era comunista, te acosaban de ser comunista. Preguntaban por Tellier, que en ese tiempo era gobernador de Lautaro. A mí me torturaron porque pensaban que era comunista, o porque llegué al asentamiento, no sé, o porque era dirigente. Me empelotaron y me sentaron ahí y me dijeron, tú sos comunista. Lo segundo que quiero relevar es los torturadores, las prácticas de tortura y la responsabilidad de Pinochet. A partir del testimonio de quien hoy día es fallecido, don Pedro Raín Varela, dirigente de la cooperativa regional Lautaro de Lumaco, una de las más promisorias cooperativas del país. Yo estuve en la cárcel en el 73. Fui detenido el 14 de septiembre. Me fueron a buscar a la casa los militares y me tuvieron 18 días en la tortura en Traigén, en la fiscalía de Traigén. Yo sabía que eso venía porque yo tenía una radio a pilas chiquitita y escuchaba las noticias y escuché cuando habló Pinochet diciendo, el que ponga resistencia bala con él. Y hoy día Pinochet niega que dio orden y la dio públicamente. En mi caso mire cómo me dejaron el cuello y bajo la nuca con la tortura. Me colocaron corriente y me sumieron en un tambor no sé con qué líquido. Y la paliza era siempre a la una de la mañana. Nos tiraban al agua y luego decían hasta allí nomás el que se pasaba bala con él. A mí me intentaron matar pero no pudieron. Los militares me llevaron por un camino una quebrada que queda entre Traigén y Galvarino y me tiran desde un cerro empinado al fondo de una quebrada donde había un río. Y caí de vuelta y vuelta en pelotas sin ropa, como a la una de la madrugada. Y eso lo hacían a la hora que no había movilización y donde nadie escuchara. Me tiraron quebrada abajo. No estaría permitido a Dios que mi vida se fuera al otro lado. Y tuve la suerte que había una islita donde había arena. Solo el hombro me anduvo molestando un poco. Ahí me tenía. Y ellos arriba del cerro. Cuatro militares me tiraban para abajo y la helada que había es ahora todo blanquito y yo abajo. Bueno, ¿y por qué no le hablo a estos burros para arriba? Y les digo, si me quieren matar, ¿por qué no me matan? De arriba dijeron, está vivo este huevón. Y comenzaron a secretearse. ¿Para qué lo vamos a matar? Y mandaron a los milicos a buscarme. Bajaron como pudieron y me llevaron para arriba y me hicieron una cama de pura piedra y me tenían tirado. Les volví a decir, ¿por qué no me matan? ¿Para qué me hacen sufrir tanto que más que gasten un tiro o dos tiros? La vida ya no la siento, no es nada. Usted, me contestaron, ¿usted cree que somos asesinos? Me dijo el teniente. Le dije, no creo que sean asesinos, pero tampoco es bueno lo que están haciendo conmigo. Me preguntaron si tenía señora hijos. Les contesté que sí. Y un sobrino y una sobrina. Ya, pásale la ropa y me subieron a la Toyota otra vez. Me preguntaba dónde me llevaran esta vez. Me trajeron y mentalmente yo no lo perdí. No como otras personas que al ver tantas barbaridades psicológicamente perdían la mente. Me daban ganas de llorar y aguantaba. Y cuando íbamos llegando a Traigén, miro para adelante y digo, ya no me mataron na. Llegaron y me entregaron en el regimiento al capitán Eduardo Bravo, que era el que torturaba. Otros torturadores todavía están aquí en Traigén. Aguilera y un mapuche. ¿Sí? Hay mapuches que perteneciendo a un servicio a las Fuerzas Armadas se ponen más brutos que los otros brutos. Un tal Luis Pailahueque, sargento jubilado, y Eduardo Aquebeque, sargento del regimiento Miraflores de Traigén. Otro hito que quiero relevar es la contrarreforma, la nueva usurpación de tierra, el robo de los bienes comunitarios de producción de los mapuches. El testimonio es de un luchador de hoy día, don Félix Güentelaf Alañaco, de la comunidad mapuche de San Ramón, Fundos Chesque. Llega el golpe militar y nos echan para afuera. Nos quitan todo. Al patrón le entregan la tierra, aunque ya el Estado la había pagado. Toman los animales y todo eso, y nosotros que éramos de la comunidad, ándate, otro que venga para acá. Ahí fui tomado, porque era dirigente del asentamiento mi chimalonco. Después del golpe me tuvieron preso en Loncoste, de allá me sacaron, me trajeron a la FASC, me torturaron. Cinco días vendados, y aquí está el hombre, el mapuche. Reconozco mi sangre y estoy orgulloso, porque el mapuche es un hombre de lucha, es un hombre duro. Contra más le pega, más en soberbia la sangre, porque sabe y tiene conciencia por qué está luchando. Fui torturado, estuve en la cárcel de Temuco. Muchos me conocieron ahí. Fui trasladado a Lautaro para cumplir mi pena, y estuve más de tres años preso. Salí y vivo en mi comunidad, herencia de mis padres, con un hermano, y ahí seguimos en la organización, siempre organizados. Mis reflexiones finales para ustedes. El caso Mapuche interpela a todos los defensores y organismos de derechos humanos para que apoyemos las acciones legales que impulsan las víctimas mapuches vulneradas en sus derechos por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar. Interpela al Estado para asumir la responsabilidad que le caben estos hechos y sancionar a los responsables. Pero la situación del pueblo mapuche y sus miembros no ha variado respecto a ese periodo triste de la historia de Chile. En la actualidad, siguen luchando por recuperar las tierras usurpadas, las mismas que reivindicaron en los juzgados de Indio entre el año 1930 y 1961, y posteriormente en el marco de la reforma agraria, sus acciones para la recuperación en el marco de la reforma agraria. Hoy día, sus acciones para la recuperación de esas tierras siguen siendo criminalizadas y los mapuches continúan siendo encarcelados, torturados y asesinados. Sin perjuicio de las acciones para la reparación de las víctimas mapuches del Estado de Chile, por sistemáticos crímenes en su contra, desde la ocupación militar de su territorio hasta la actualidad, dicho Estado no puede continuar eludiendo la obligación de restituir las tierras reivindicadas por el pueblo mapuche que le pertenecen en propiedad plena por derecho ancestral. Ello constituye la única salida al mal denominado, comillas, conflicto mapuche, conforme al Estado de Derecho y a los compromisos que el Estado ha asumido en materia de derechos humanos. Y nos alerta sobre la vigencia de esta problemática y la discusión. Lo que las consecuencias de la querella interpuestas hace 20 años atrás sigue tan vigente hoy día y puede efectivamente permitirnos vivir en un país mejor si se termina con la impunidad y se puede efectivamente sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. Muchas gracias. Gracias, profesor Ayáñez. Dejo con ustedes ahora al abogado Eduardo Contreras. Gracias. Ante todo, expresar nuestra satisfacción, emoción y alegría por esta sala repleta de estudiantes que son el futuro del país en derechos humanos. De las ilustres personas que nos acompañan en la mesa. El profesor Atria, destacado constitucionalista chileno de primer nivel. La presencia al menos de dos abogados de los que nos acompañan a presentar la querella y una cantidad importante de dirigentes de las agrupaciones familiares de víctimas de la dictadura y de familiares directos de víctimas de la dictadura. Aquí hay personas, mujeres y hombres, cuyos padres fueron asesinados, cuyas madres fueron asesinados, cuyos hermanos, cuyos hijos fueron asesinados. Un lugar especial para hablar de estos temas. Pero además decirlo francamente porque estamos en mi escuela, que fue la escuela de la mayoría de los abogados que presentamos a la querella, la escuela de derechos de la Chile, por supuesto, a la que debí ingresar el 2 de abril del 57 y no pude porque esto estaba acercado por militares. Intentaba a Ibañez dar un golpe de estado el 2 de abril del 57, un autogolpe. Tuvimos que ir a marchar a la calle, mataron a la estudiante Alicia Ramírez. Bueno, tuvo un momento en la historia de Chile, pero al día siguiente pudimos entrar a estudiar y terminar nuestra carrera aquí. Por lo tanto, es muy importante para nosotros este momento histórico de reflexionar desde este lugar. Pero además, porque este pedazo del edificio ya no era de la escuela, sino que aquí estuvo zigzag. Y posteriormente aquí estuvo Quimantú. ¿Y qué era Quimantú para los jóvenes? Una empresa del Estado que editaba libros de la literatura universal a precios tan baratos que en los años 70 era común ver en los buses de locomoción colectiva a obreros con su casco a la construcción leyendo a Tolstoy. Compárenlo con el mundo y el Chile de hoy. Eso era Chile en los años 70. Tenemos que luchar para que vuelva a hacerlo. Entrando en materia, lo primero que quiero decir es que respecto a la querella del 98, los grandes terceros en realidad son los que iniciaron las tareas. Los abogados y los familiares que desde el golpe mismo, pidiendo la libertad a los presos en los lugares de encierro, lucharon por la libertad. Sin ellos no habría habido querella del 98. Y como no puedo nombrar a todos los abogados, porque es una larga lista, menciono por lo menos a dos. Eugenio Velasco, porque fue director de esta escuela, fue mi director en mi época, y Jaime Castillo. Que fueron figuras muy importantes en su momento, y que presentaron acciones, y que les costó que el año 1976 fueron expulsados de Chile. De esos primeros abogados, de esa larga lista de abogados y de los familiares, es donde surge la luz que permitió trazar el camino para la primera querella. ¿Cómo surge esta primera querella? La verdad es que hubo una época del país, en los años 80, en que la sociedad chilena en general, de todos los partidos políticos, desde comunistas a demócata cristiano, surgía el convencimiento que no bastaba con la movilización social y que había que buscar otra forma. Se usaron distintas expresiones, rebelión popular, insurrección, desobediencia civil, pero había un cambio en la mentalidad. Lamentablemente eso no prosperó, por distintas razones que no es el motivo de ese encuentro. Y entonces empezó una reflexión sobre cómo usar entonces las armas del derecho. Cómo poder golpear la dictadura desde otro ángulo, desde otro elemento. Y entonces, yo regreso del exilio a comienzos de los 90, a finales de los 80, y una de mis primeras conversaciones sobre este tema es con José Cavieres, que está aquí, colega, que tenía una copia de una denuncia que ellos habían presentado por el asesinato del presidente Allende. Denuncia que no prosperó, que no tuvo un final feliz, pero que contenía elementos importantes para la discusión. Conversamos después con Ramón Vargas, que también está allí, también de esta escuela, y con otros colegas, con Graciela Álvarez, con Julio Urquieta, con Alberto Espinosa. Y fuimos concluyendo, ya a comienzos de los 90, que por los cambios que se observaban en la composición del Poder Judicial y los avances en América Latina, era posible iniciar una querella. No fuimos escuchados. Pero en el año 98 se anunció que en marzo asumiría como senador vitalicio a Augusto Pinochet. Eran los compromisos políticos de aquellas fuerzas políticas que habían pactado con Pinochet una transición como la de España, como el pacto de la Moncloa. En España nunca hubo justicia. Pero entonces, claro, era muy difícil soportar que además el dictador asesino, impune, asumirá como senador vitalicio. Y fue entonces cuando Gladys Marín dijo esto, hay que enfrentarlo de alguna manera, y nos preguntó cómo era esta historia que había escuchado hablar de la eventual querella. Le pareció que era un camino correcto. Y fuimos exactamente, hace 20 años, con estos abogados que he mencionado y con muchos familiares, a presentar la querella. Y la querella recayó en el juez Juan Guzmán Tapia, que nos acompaña esta mañana. Y entonces los primeros comentarios que recibí eran negativos, eran pesimistas. Yo no lo conocía a él, pero se decía que él era un hombre más bien de derecha, que no iba a pasar nada. Yo tenía una esperanza. Sabía que Juan Guzmán era hijo de un gran intelectual chileno, Juan Guzmán Cruchaga. Algunos de ustedes, los mayores, seguramente todavía recitan, alma para tu voz dormida, no me digas nada. Juan Guzmán Cruchaga. Bueno, Juan Guzmán Tapia tenía que ser un hombre sensible. Cualquiera que fuera su ideología política, que no lo sabíamos, tenía que tener la sensibilidad que tiene que tener un intelectual en cuya casa, sin duda, tenía que haber pasado la Mistral, Neruda, Nicanor Parra, etc. Bueno, y así fue como la querella empezó de poco a caminar. Y empezamos a conocer al magistrado, cuya reacción fue definitivamente esperanzadora y abrió el camino para la realidad que se vive hoy día en Chile. Y creo que logramos con eso golpear con mucha fuerza a la dictadura, al sistema, y decir un no alto a la impunidad. Ahora, quiero decir también, a propósito del juez Guzmán, no quiero olvidar dos cosas. Recuerdo que por ese tiempo Baltasar Garzón, cuando se le hacía una consulta, dijo una frase que se me grabó para siempre, Juan seguramente la conoce, dijo, el juez Garzón, el juez español, que también siguió un proceso contra Pinochet, dijo, si un juez tiene miedo, que cuelgue la toga. Guzmán nunca cuelgó la toga. Pero además quiero contarle a usted y al juez Guzmán que recibí esta mañana un mail desde España, suscrito por Joan Garzés, que fue asesor del presidente Allende, y es un destacado abogado de hecho humano, que siguió también juicio contra Pinochet, y dice, saludo afectuosamente al público y de mi parte especialmente al juez Guzmán, por su colaboración al esfuerzo colectivo contra la impunidad en Chile. Bueno, yo quiero también hacer un alcance breve a aspectos jurídicos, porque claro, había dificultades, como está muy bien, se presentó la guerrilla, pero ¿en qué nos fundamos? Y hasta ahora no había habido ninguna norma jurídica que ampararan. Primero un elemento que es imputable a la dictadura, que es importante que se conozca, porque muestra cómo ellos pensaron que jamás les iba a pasar nada. El mismo 11 de septiembre, que no se dicta el decreto ley número 5, en que establece que el estado de sitio debe entenderse en adelante como estado de guerra interno. Eso fue muy importante para nuestra discusión jurídica. Porque al decir la propia dictadura que se establecía en Chile, estado de guerra interno, hacía aplicable, y el ignorante no se dio cuenta, o su asesor, el señor Guzmán, el otro Guzmán, no se dieron cuenta de que eso hacía vigente los convenios de Ginebra sobre prisioneros de guerra. En realidad no había guerra en Chile, eso era falso, había una matanza. Pero al decir que legalmente había una guerra y que se hacía aplicable a las leyes de tiempo de guerra, nos regalaba el argumento de los convenios de Ginebra que impiden torturar a los prisioneros de guerra, matar a los prisioneros de guerra, y nos regaló al mismo un argumento. Pero ese argumento se vio fortificado por la colaboración de la Corte Suprema. Ustedes recordarán que en esos años, tanto el Congreso en manos de la derecha, como la Corte Suprema en manos de la derecha apoyaron el golpe. Es más, le dieron argumentos al golpe, declarando inconstitucional al gobierno del presidente Allende. Entonces, los primeros años, la Corte Suprema eximía de responsabilidad a los asesinos porque decía que había guerra. Entonces nos regalaron el argumento que legalmente Pinochet decía que se aplicaba el estatuto para los prisioneros de guerra, pero por otra parte eso se reafirmaba con los fallos de la Corte Suprema que decía que sí, hubo guerra. Cosa que no es cierta, no hubo tal guerra. Pero nos sirvió extraordinariamente para poder avanzar respecto al derecho. En esa época también, el juez Guzman sostuvo también la tesis de los delitos de ejecución permanente. Y cuando se habló del secuestro permanente, ¿qué dijo el Mercurio, la tercera y todos los medios? Que era un invento el juez Guzman. Y dijeron, el juez Guzman inventó una figura, la figura del secuestro permanente. Y hasta el día de hoy, hay gente que cree que él inventó eso. Ignorantes, ustedes seguramente en el derecho, los alumnos que están aquí en penal, les habrán enseñado los delitos de ejecución permanente. Es un tipo especial de delito, como por ejemplo obtener armas ilegalmente. Mientras no se resuelve el problema, el delito se sigue cometiendo. El abandono de familia. Hay decenas de ejemplos. Los delitos de ejecución permanente, que son aquellos que no se ejecutan con un solo acto, que no terminan con un solo acto, existen desde que existe la humanidad. Él no ha inventado nada. Lo que hizo fue aplicar una doctrina correcta de los delitos de ejecución permanente, porque el secuestro es uno de esos delitos de ejecución permanente. Puesto que mientras no aparezca el secuestrado, vivo o muerto, no se consolida una situación jurídica concreta. Por lo tanto, teníamos también nosotros un argumento, y ese es mérito también del juez Juan Guzmán. Y una mentira de la derecha haber falsificado las cosas, imputándolo a él como creador de eso. Bueno, ese mismo año 98 ocurrieron muchas cosas. Primero, que Pinochet efectivamente juró como senador Vidalicio en marzo. Hacia abril y mayo de ese año ya se juntaban más de 200 nuevas querellas. Abogados muy destacados, Juan Busto, que está muy ligado también a esta escuela, Carmen Gers y muchos otros, presentaron decenas de nuevas querellas. Se empezaron a abrir de par en par las puertas y aparecieron causas como Operación Cóndor, Caravana de la Muerte, etcétera, etcétera, que empezaron a avanzar. Y se registró también un hecho muy importante, y quiero decirlo claramente, el trabajo extraordinario de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones. En general, nosotros los abogados progresistas no tenemos mucha devoción por la policía, pero digámoslo francamente, sin el apoyo que le brindó a los juez Guzmán quienes dirigieron la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, no habríamos avanzado demasiado. Y aquí está presente uno de los dirigentes máximos de esa época, el compañero Sandro Gaete, que le agradecemos mucho que nos acompañe. Ellos ayudaron a descubrir restos de cuerpos detenidos separativos, pero más provocaron y obtuvieron la detención de gente tan peligrosa como el Mamo Conchera, Raúl Iturrea Ganoisman, Paul Schaeffer, etcétera. Es decir, también tuvimos una corrupción, en ese momento, muy importante. La política hace cambiar las cosas. No siempre tuvieron la mejor destinación esta figura, ni el juez Guzmán, que hasta fue mal calificado por la Corte, ni los funcionarios de la PDI, que avanzaron tanto. Es el peso del poder real, del que hablaremos al final. Pero fue un año muy importante. Tan importante que ese año terminó Pinochet preso en Londres. Y si el gobierno democrático de la época no hubiera hecho el desgraciado acto que hizo de salvar por razones humanitarias al dictador, que seguramente era parte de los compromisos que tenían, Pinochet seguramente hubiera terminado cerca del Guadalquivir, preso en una cárcel de España, como debió haber fallecido. Pero no ocurrió así, desgraciadamente. Bueno, para ir terminando, compañeros, ¿en qué se traduce esa acumulación de causas del año 98, las razones jurídicas, en la realidad de hoy? Se traduce en que estamos ya acercándonos a las 2.000 querellas. Solo en el año 2009 se llevó un compromiso y se logró presentar a comienzos del año siguiente por la agrupación de familiares de ejecutados políticos, la FEP, que dirige Lice Lira, 1.200 querellas. Y sumémosle a las 600 y tantas que ya había, y las que se han seguido presentando, porque hoy día se investiga no solo detenidos desaparecidos, sino también ejecutados políticos y torturados. Es decir, ha habido un aumento considerable de causas y que significó la designación de jueces de dedicación exclusiva a lo largo de todo el país, y conocer muchas verdades y enterarnos de cosas que no teníamos la menor idea. Y también de asumir que hay responsabilidad de los civiles, los hacendados de apellido Kast, un apellido muy curioso, son unos asesinos. Hay procesados por asesinar campesinos. Pero no solo ellos, tuvimos también, pudimos investigar, y hoy día hay una querella presentada ante el juez, ¿cómo se llama? Bueno, ante uno de los jueces, una querella por el golpe de Estado, en que responsabilizamos directamente a civiles. Y la participación que tuvo en ello, por ejemplo, el propio Agustín Edwards, que lamentablemente murió y está salvado porque está muerto. Pero esa querella civil contra otros personajes, como Orlando Sánchez, es una querella que está viva y que sigue, y que es muy importante, y que ha llamado la atención del exterior. Se produjo un careo. Imagínense, estudiantes de derecho, ¿cuándo íbamos a soñar? Que hace un par de años hubo un careo, donde juez Carrosa, me acordé, en que estuvo Agustín Edwards y Peter Komlut, investigador norteamericano. Un largo careo. ¿Y qué termina ocurriendo? Que Agustín Edwards termina diciendo que efectivamente él estuvo reunido en septiembre del 73, apenas terminada la votación, perdón, septiembre del 70, apenas termina la elección de Allende, viaja a Estados Unidos y se reúne con el presidente de Estados Unidos y con el director de la CIA, y lo reconoce Edwards, está en el expediente. Ahora, él agrega una frase que es para el bronce, dice, ah, pero no cree, era el más quechado que era para hablar de golpes. No, seguramente fueron a hablar de fútbol, de deporte. Pero esos avances notables tienen que ver con el trabajo jurídico, con la fuerza del derecho, con lo importante que son las armas del derecho. Bueno, quiero terminar diciendo que todo lo que se ha hablado y lo que ha pasado, no solo los dichos, sino sobre todo los hechos, son muy significativos, nos parece que tienen que ser muy asumidos por los jóvenes de hoy. Porque no puede mirarse esto como algo que pasó, que es bonito, que es emocionante recordarlo, porque total no va a volver a ocurrir. No se equivoquen. No se equivoquen, sobre todo en Chile. Fíjense ustedes que los factores del poder real en todo el mundo son el poder económico, que en Chile sigue manejado por los mismos grandes empresarios, hasta con los mismos apellidos que los del golpe del 73. Otro factor del poder real del Estado son las fuerzas armadas, que se siguen formando la doctrina de la seguridad nacional de la Escuela de las Américas, aunque cambie de nombre en la Escuela de las Américas, y si no, ¿por qué está Fuertehuay o en Concon? La doctrina de la fuerza armada, más o menos, ¿no era Cheire? ¿El demócrata Cheire no era el demócrata, el del nunca más? ¿En qué ha cambiado la fuerza armada? En nada. ¿Hay militares democráticos? Sí hay. Pero no son mayoría. Y se sigue formando la doctrina de la seguridad nacional. Es que no hay peligro, entonces. Y el tercer factor del poder real, ¿cuál es? Los medios de comunicación. Y son los mismos. El mercurio y la tercera. Entonces, si estos son los que dominan la conciencia de la sociedad, ojo, porque si avanzamos demasiado, como esperamos avanzar, para terminar de una vez con el modelo de la dictadura, el modelo económico-social, el riesgo de un nuevo golpe, de una nueva tragedia, siempre estará presente. Por lo tanto, estas conversaciones no son puros homenajes, ni son cosas viejos, ni cosas del pasado. Son más bien cosas del hoy, y sobre todo de mañana. Son cosas del futuro. Por eso el derecho queremos valorar hoy día como un elemento fundamental que hace posible, a veces, en determinadas correlaciones de fuerzas, no siempre, cambiar la historia. Esa es la importancia final que asignamos a la querella del 98. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Dejo ahora el consejo de ustedes al juez Juan Guzmán. Muy buenas tardes. Es un honor estar en este panel con colegas tan distinguidos y tan importantes para nuestro país. Es un honor estar con profesores de Derecho y de otras ciencias. Es un honor estar con ustedes, jóvenes, que son el futuro. No crean que yo tenga el poderío de la palabra que no mencionaste tú, que también es un poder, el don que les ha dado Dios a ustedes dos. Es muy importante. Y para los abogados, para los futuros abogados, es esencial. Un día, como hoy, hace 20 años, los abogados Eduardo Contreras, Graciela Álvarez, Santiago Cavieres, Alberto Espinosa, Julia Urquieta y Ramón Vargas, aquí presentes varios, presentaron la primera querella criminal contra el general Augusto Pinochet. Ese día, todo parecía tan normal como cualquier otra mañana cuando llegué a los tribunales de justicia, a la Corte de Apelaciones, y recibí una llamada del presidente de la Corte que me pidió que fuera en forma inmediata a conversar con él. al llegar a su despacho me pasó un legajo de documentos y me dijo le corresponde investigar una querella en contra del general Pinochet y usted ha sido designado por turno para incluirla. recibí entonces las escasas de sus manos recibí entonces las escasas fojas que constituían este expediente y recuerdo como si fuera ayer que junto con agradecerle esta entrega me surgió el siguiente presentimiento hasta aquí hasta acá llegó mi carrera judicial. Este juicio denominado el caso Conferencia por ser en esa calle de nuestra capital donde se perpetraron los crímenes denunciados se trataba de un operativo de la DINA o Policía Secreta Militar que consistió en el secuestro de varios miembros del Partido Comunista que se reunían en forma clandestina. Al estudiar los hechos pude establecer que las personas secuestradas fueron cruelmente torturadas en recintos de reclusión de la DINA y que finalmente no se supo más de ella de ellas se convirtieron en desaparecidos detenidos desaparecidos. Una de las víctimas era don Jorge Muñoz Ute cónyuge de la Secretaría General del Partido Comunista a la fecha de presentación de la querella de esta querella doña Gladys Marín Mili Los hechores eran agentes estatales de civil quienes luego de golpear ferozmente con sus fusiles a las víctimas en su rostro en su cabeza en sus cuerpos las arrastraron hasta sus camionetas las amontonaron como carga y las trasladaron a recintos de tortura y extinción. En estas prisiones clandestinas se aplicó corriente eléctrica espantosa se abusó sexualmente de las víctimas y se colgó se les colgó de sus muñecas de sus tobillos y utilizaron otras torturas semejantes tan atroces o más. Y los interrogatorios eran todos calcados ¿Dónde esconden a los compañeros? ¿Dónde se esconden? ¿Dónde tienen las armas de fuego? ¿Qué tipo de arma es esta? Mostrando un revólver o una pistola ¿Dónde están las casas de seguridad? Etcétera. Entretanto se presentaron ante los tribunales más de 10.000 recursos de amparo ante la corte las cortes de apelaciones y la corte suprema. Solo 10 fueron acogidos. La calidad de la justicia que se realizaba era meramente simbólica y cuando se perpetraban torturas y homicidios por personal de las fuerzas armadas y de orden se derivaban los expedientes a la justicia militar para que estas causas terminaran lo antes posible con su sobreseguimiento definitivo. la colaboración de la cúpula del poder judicial era total. Volviendo al caso de la calle conferencia cuando pude apreciar el apego a la verdad de los testigos la vehemencia de sus afirmaciones y la emoción que surgía de sus relatos pude convencerme paulativamente poco a poco de la absoluta veracidad de los dichos. Solicité entonces los desafueros y pronuncié los procesamientos correspondientes. el general Augusto Pinochet fue desaforado en diversas oportunidades y procesado fue solicitado su desafuero también en la causa que nos interesa que es calle conferencia pero fue la primera solicitud de desafuero y por muy pocos votos no se accedió al desafuero posiblemente porque no se creía aún que podía llegarse por esta vía al subprocesamiento también fueron acusados y condenados numerosos altos oficiales y otros hechores de los mismos hechos muchos civiles no cuando como ha dicho la colega Nancy se trató de una dictadura cívico militar la que imperó durante 17 años en pero la corte suprema por supuestas razones de estado y otros temores fue revocando uno a uno los procesamientos que pronuncié primero yo y luego que fueron produciendo realizando otros jueces falleció si no me equivoco siendo reo de la causa operación Colombo que tuve en mis manos pero no fui el juez de aquella de aquel procesamiento las características más relevantes de esta causa consisten en que sirvió como un verdadero verdadero cauce para que se conociera la verdad de lo ocurrido en Chile durante la dictadura sirvió para que se corrigiera poco a poco el sentido auténtico de la justicia y finalmente sirvió para que los jóvenes que estuvieron muchos presos fueron torturados fueron desaparecidos etc ¿por qué ocurrió tanta desgracia y tanta infamia y tanto crimen y tanto desaparecimiento en relación a ellos? porque eran jóvenes que anhelaban un Chile mejor más justo estos jóvenes ya no tan jóvenes finalmente recuperaron su buena fama tanto tiempo mansillada lo principal de los derechos humanos lo principal es que los derechos humanos comenzaron a triunfar sin embargo hay muchos temas pendientes para lograr una verdadera transición la justicia comprende por definición dar a cada cual lo que le corresponde y en este sentido es imprescindible hacer una distinción de quienes fueron condenados por nuestros tribunales por crímenes que les era imposible eludir o evitar sin arriesgar sus propias vidas ciertos casos específicos los conocí como ministro de fuero y corroboré que sus participaciones fácticas eran inevitables inevitables en particular en el caso de los fusileros quienes eran llamados por personas a veces de otros regimientos ordenándole cosas que no habrían hecho normalmente de estar en su sentido todos sanos muchos de estos fueron impulsados por órdenes superiores o por miedo insuperable ellos sin tener responsabilidad ni autoridad alguna en la planificación de los crímenes por los cuales se les condenaba fueron utilizados por sus superiores convirtiéndose en meros instrumentos como un arma de fuego de los verdaderos responsables sus capitanes sus comandantes sus coroneles etc para llegar a esta etapa de justicia de dar a cada cual lo que le corresponde es menester de liberar con mayor serenidad y total independencia total independencia lo que debe ser materia de estudios debates y hasta quizás de una legislación más humanitaria muchas gracias con la intervención del juez Juan Guzmán entonces hemos concluido este acto de conmemoración de los 20 años de la presentación de la primera querella en contra de Augusto si hay preguntas hemos concluido la primera parte entonces ahora si hay alguna disposición de alguien a hacer alguna pregunta o observación comentario hola buenas buenas tardes Juan Eduardo una pregunta sobre la naturaleza o el tipo de querellas criminales que se interpusieron a partir del 98 yo sé que hubo querellas en los 90 mi pregunta es si esta fue la primera vez que era una querella dirigida a una persona a la responsabilidad personal de un individuo como Pinochet porque las querellas anteriores de los 90 no estamos hablando de las que fueron sobreseguidas amnistiadas sino las que se empezaron a interponer en los 90 yo creo que no tenían como responsables directos eran como denuncias eran como investiguese quien sea responsable fue esto entonces la primera vez que se interponían querellas identificando al posible responsable a Pinochet o sea esto es esto fueron las primeras querellas a quien le hace la pregunta ah bueno a cualquiera de los dos que pueda contestar el más brillante Eduardo mira si fue la primera que ella dirigía contra una persona en particular no era denuncia era querella además había un matiz de diferencia como lo dije al comienzo no es que antes no hubiera nada al contrario lo más valioso fue lo del comienzo del 73 adelante pero el mérito que tiene es que fue acogida y era una querella dirigida contra una persona concreta que era contra Pinochet y por el conjunto de los crímenes ahora no fue fácil y hay cosas que no dije por respeto al tiempo pero a todos nos costó caro los abogados de derechos humanos de ese tiempo no la pasamos bien el juez tampoco yo sé que él por modestia no lo dice pero él fue amenazado detuvieron su automóvil le mostraron fotografías de sus hijas a nosotros nos hicieron un atentado aquí está mi señora en el año 2000 de regreso por un camino que por ingenuidad lo hacíamos siempre igual no tuvimos ningún reparo en cuidarnos y le costó hasta ahora su pierna derecha malherida no fuimos los únicos hubo golpes hubo amenazas sí los hubo plena democracia no tiene que ver con tu pregunta pero me pareció pertinente decirlo pero también decir para no hablar dos veces de que abrió tantas puertas esta querella que no solo nos quedamos en los casos típicos detenidos desaparecidos sino que este juicio por los autores civiles del golpe los autores intelectuales pero además la muerte de personajes es importante esto me lo decía el propio Eugenio Ortega que fue esposo de Carmen Frey que murió Eugenio con quien fuimos muy amigos el caso Frey está inspirado en la posibilidad real de que las querellas avanzaran y hoy día el caso Neruda aquí en la sala hay dos colegas abogados de la querella Neruda es decir empezamos a advertir que estas posibilidades abrían otras puertas y pues hay miles de puertas inimaginables todavía que usted de jóvenes estudiantes de derechos ábranlas también se puede seguir porque quedó de lado ya definitivamente la imprescriptibilidad ya no existe ni amnistía ni indulto ni prescripción todo se puede respecto a esa época lo importante es que se trate de delitos de lesa humanidad y eso cubre absolutamente hay muchas cosas que no se han hecho todavía hay cientos de torturados Cavieres uno de los abogados que firmó la querella tuvo no sé cuánto tiempo en Chacabuco fue torturado no ha presentado su querella se puede se puede eso no ha presentado su querella de la agrupación de la agrupación de los diputados políticos quizá le gustaría hacer un mal no si quizá le gustaría hacer un mal que favorablemente afortunadamente le cayó de ver la 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 demanda o la o la creen muchas gracias por su pregunta en realidad hay una serie de es medio latoso el tema pero tiene el derecho de conocerlo la corte de apelaciones las cortes de apelaciones conocen de materias de asuntos en sala que son paneles de tres ministros o jueces o en pleno y cuando se trata de conocer las cosas en pleno hay ciertas obligaciones que deben además cumplir los ministros aparte de ser tribunales de segunda instancia incluir sumarios de tipo administrativos o parecidos a los administrativos hacer ternas para nombramiento de jueces de secretarios de relatores etcétera son distintas funciones que se distribuyen en virtud de un turno si hoy día me toca a mí por ejemplo y a mí me tocó así me pasó a mí a mí me tocó un robo estudiar como robo como ministro de fuero producido en la embajada de Francia o sea un ministro de corte de apelaciones segunda instancia a los pies algunos de la corte suprema y le toca el robo de de una escoba por último porque estaba en la sede de la embajada de Francia y el embajador de Francia o como cualquier otro embajador tienen fuero el fuero es que consiste en ser tratado preferentemente y eso es lo que me corresponde a mí me saqué me saqué la lotería no sé si fui claro gracias sí por favor una pregunta para Eduardo Contreras si en el caso de los presentes pensaron en la acción civil la reparación civil porque en materia de derechos bueno hay que pensar en verdad justicia pero un tema importante es la reparación entonces no sé si en ese momento ustedes vieron lo que podía pasar que falleciera Pinochet sin responsabilidad penal en el caso de los cese la responsabilidad penal ¿cómo construir la responsabilidad buena pregunta la verdad es que cuando comenzamos las querellas y en todo lo que se hizo en dictadura los primeros amparos nadie pensó en la reparación civil y te voy a decir honestamente por una cuestión explícita o tácita de orden ético cuando pasaron los años nos encontramos algunas personas empezaron a solicitar indemnizaciones y la corte suprema estimó que eso estaba prescrito porque era un disparate las cosas prescriben o no prescriben un mismo hecho no puede prescribir y no prescribir según la naturaleza del derecho de que se trate entonces las primeras demandas fueron rechazadas hasta que cambió el criterio de la corte suprema y se llegó a la conclusión de que la imprescriptibilidad protege también la acción civil pero pasaba el tiempo y esta discusión que esta pregunta tuya digo que es oportuna porque hicimos la consulta a las agrupaciones tanto la agrupación de familiares detenidos desaparecidos como la agrupación de ejecutados políticos y también fue un tema que yo sé que se vio dentro de los expresioneros y surgía el elemento ético porque este sector de la sociedad tiene ética el otro no entonces pero como vamos a cobrar tenían todo el derecho a hacerlo pero para nosotros era muy duro yo me acuerdo de discusiones terribles yo llegaba muy mal a la casa porque trataba de decirle a las compañeras oye pero si tienes derecho a hacerlo ahora hay una resolución que es tema que ya no es además estaba el caso famoso del crimen de Orlando Le Telier había habido una indemnización enorme pero los compañeros dicen no yo no busco plata yo quiero saber cómo mataron a mi hermano qué le pasó a mi padre lo estoy buscando dinero y costó mucho muchísimo mucho mucho y si tú ves la fecha de los expedientes civiles no hace tanto tiempo que empezaron recién a hacer algo que en rigor pudieron y debieron haber hecho desde el comienzo si el estado fue el culpable y agente del estado lo que ocurrió por cómo el estado y sus agentes no van a responder tienen que responder pero es un asunto esencialmente ético que me emociona recordarlo porque va en homenaje a los familiares esa enorme decencia que siempre hubo que la hay hasta hoy hasta hoy hay familiares que no quieren hacer acción civil y la hacen con cierto pudor es un derecho que tienen absolutamente les pertenece y afortunadamente la Corte Suprema ha abierto las puertas debo decirles con mucha interesa también que la actitud de los gobiernos democráticos no ha sido la mejor porque de ellos depende el Consejo de Defensa del Estado y el Consejo de Defensa del Estado opone excepciones y se molesta y perturba como si estuviera defendiendo un tesoro si se dilapida dinero en muchas cosas que no merece la pena gastarla y respecto a la indemnización el Consejo de Defensa del Estado eterniza los juicios 5, 10, 8, 10 años por lesera hay casos que ya están ordenados los pagos de 3 años y seguimos peleando porque faltó una coma también tiene que ver con un problema político eso complica la situación de manera que la indemnización civil es un tema interesante que tú lo hayas puesto en el debate no está no es el centro de las agrupaciones pero sí ha empezado a abrirse paso y te diría que en los últimos 5 o 6 años sí han empezado a producirse las demandas masivamente y se han empezado a dar y a otorgar y a cumplir bueno ahora hemos terminado la segunda parte así que quiero agradecer la participación de todos ustedes por cierto la participación que le ha mostrado de Juan Juan Mismán de Eduardo Contreras y de la profesora Ana Cignani muchas gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos